Está con nosotros un grupo de muchachos estudiantes a los que mandaron de su escuela de expresión oral y escrita. Y aquí los tenemos, son Alan Espinosa Morales, de 15 años, también de la misma edad. ¿Cómo dice aquí? Danay. Danay, sí, Mesías Sandoval, Brandon Gómez Álvarez, María del Rocío Santos, y son todos de la misma rodada. Jovencitos. Sí, pues vamos a ver, ya estuvieron un rato aquí, si quieren hacer alguna pregunta, una sola, porque son muchos. Alan, ¿qué les preguntarías tú a los contertulios? Acérdate, no muerdo el perro. Si no quieres. Bueno, primero que nada, buenos días. No, no, pero espérame, ya sacó un script. Sí, no venía preparado. Apenas tenemos tiempo para una sola pregunta. Lo que te nazca a ti, de curiosidad en este rato que has pasado con nosotros, Alan. Bueno, mi pregunta es, ¿ustedes cómo ven a la juventud en los medios de comunicación actuales? Pues, en proyecto apenas, en semillita. Afortunadamente los vemos en crecimiento, que esa es la mejor oportunidad que ustedes tienen, irse desarrollando, ir conociendo, ir aprendiendo. Pero no podemos apreciar únicamente la juventud, sino quisiéramos que ya diera frutos. A ver, Danae, Danae. Bueno, yo lo que quiero preguntar es, bueno, más bien, quiero que me, si es posible que me cuente una anécdota que a usted le haya encantado, que haya sido algo que, benéfico para usted, que lo haya retroalimentado. Uy, debe haber un montón. Que le pongan a un niño mi nombre. Como que honra. La labor que uno desempeña, no a la persona, sino el papel que he desempeñado a lo largo de mi vida en esta tarea. Brandon. Voz fuerte, firme. Quería preguntar, ¿qué satisfacciones les ha dejado su carrera? Uy, pues, primero cada quincena. Esa es una de las satisfacciones más plenas. Sí, porque satisfacen tus necesidades. Imagínate. Sí. No porque valuemos únicamente nuestro desempeño en moneda de curso corriente, ¿no? No. Sino porque de ahí tienes la forma de seguir adelante en tu tarea humana. Mario. No, María. María. Ah, es María. Pues aquí no lo puedo. Buenos días. Muy bien, claro, mira. Hola. Mario. Ah, no. María. Bueno, María. Nosotros estamos en una etapa en la que tenemos que decidir qué es lo que queremos. No, no, háblame claro, fuerte, firme. Ah. Trata de sacar la voz con carácter. Nosotros nos encontramos en una etapa en la que debemos ya de elegir y decidir qué es lo que queremos estudiar, a qué nos queremos dedicar. Y pues una de mis preguntas sería, ¿cuál es la característica que los motivó para dedicarse a lo que son ahora? Primero yo quiero decir que a mí siempre me ha parecido que ponen a los muchachos a elegir carrera y profesión muy temprano. De verdad, siempre me ha parecido que es muy temprano, que podrían esperar un poquito más para eso. A mí me motivó el ver esta actividad permanentemente en mi familia. Mi mamá era locutora, todavía es, y actriz, mi tío también, y estaba muy metida en esto porque no me dejaban en mi casa, me llevaban para todos lados. Y estar viendo estudios de grabación y estar viendo a los grandes de aquella época, a mí me motivó muchísimo y siempre me pareció muy divertido. Para mí siempre ha sido muy divertido mi trabajo, independientemente de que también se gana muy bien. Entonces se conjuntan dos cosas, bueno, a veces, a veces. Pero en general sí, entonces para mí ha sido siempre como la única opción, me dieron varias después, derecho, pedagogía. Mi papá quería que fuera maestra y no he podido dejarlo, me encanta.